de la tarde. Nos placer muchísimo compartir con toda nuestra gente este conversatorio con Tobías Crespo. Buenas tardes y bienvenido, Tobías. Buenas tardes, me gustó más lo último, amigos de ustedes. Claro que sí. Y de verdad que me siento muy afortunado de compartir en este momento con ustedes. Y nada, presto siempre a responder las preguntas, las inquietudes de los grandes temas de la agenda nacional y sobre todo saludando a los seguidores que nosotros nos incluimos dentro de ellos. Sí, claro que sí. De este espacio que siempre se informan y se orientan. Tobías, sí, es amigo de la Z, pero es un gran profesional usted. Y lo ha demostrado a lo largo y ancho de su carrera. Y lo hemos visto hacer aportes importantes en los diferentes, ¿verdad? Escenarios. No solo políticos, también en la parte profesional. Por eso destaco, ¿verdad? Toda esa preparación. Y, pues, lo invitamos siempre y lo invitan siempre a hablar acerca, acerca del tránsito, ¿no? Es su tema, es un tema que usted domina bastante bien. Usted ha aportado, precisamente, a mejorar, ¿verdad? Con la ley de tránsito ha aportado muchísimo a nosotros poder lograr, ¿verdad? Tener un tránsito organizado, ¿verdad? No sé si ahora, pero quizás en unos años. Vamos a comenzar por ahí, Tobías. En este momento, República Dominicana, el Intran, tiene una situación que todos la conocemos. El director del 9-1-1 está de manera interina en el Intran. Se comenzaron los esfuerzos, sin embargo, se lograron, ¿verdad? Dar inicio y continuidad a algunos proyectos, como Parqueate Bien, la inspección técnico vehicular, pero todo ahora mismo está en el aire. Y no es la prioridad del director del 9-1-1, porque está allí de manera interina, de paso. ¿Cómo usted ve la situación del tránsito en este preciso momento? Bien, mira, una pregunta muy puntual para mí, de mucha, de mucha recordación. Aunque mi área, déjame decirte, es las telecomunicaciones. Yo tengo 35 años en el sector de las telecomunicaciones. Trabajé en una de las principales empresas por 13 años a nivel privado. Tenemos 35, y académico también, de esos temas. Pero me designaron en el año 2004 como director general de tránsito terrestre. Así es. Fui el director que más tiempo duró, duramos seis años, y ahí, pues, yo creo que pudimos lograr, iluminada y a todos los que nos acompañan aquí, aplicar lo que uno aprende en el sector privado al sector público. Dejamos gobierno electrónico, 27 proyectos de modernización y transformación, e incluso fuimos nominados en el 2010 al premio a la calidad y la excelencia que se entrega en el Palacio de la República. Y tal vez el mejor galardón fue que posterior a eso fui electo diputado, por primera vez, el más votado, y ha sido esa la continuidad hasta ahora. reconocimiento al trabajo, pero una de las tareas pendientes que dejamos ahí fue precisamente el marco legal. Yo en la campaña del 2009, cuando estuve recorriendo el país, le dije al país, me decían que estaba loco. Sí, yo recuerdo que un comunicador me dijo, pero tú estás loco, tú crees que con tantos poderes, estos transportistas, los dueños del país, nosotros vamos a lograr aprobar una normativa como esa. Después en otro programa le reclamé, ya cuando estaba promulgada, de que se puede, de que verdaderamente se puede que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño. Entonces, nosotros le prometimos al país en el 2009, 2010, que íbamos a lograr modificar la ley 241, que ya tenía 50 años, precisamente en el año en que se promulgó, iba a cumplir en ese mes de diciembre, 50 años, la DGTTT, que yo dirigí por seis años, pues cumplía 61, porque fue creada el año anterior. Todas esas leyes venían después, desde el gobierno de Balaguer, después del Trujillato, de la tiranía, del gobierno de 62, nosotros teníamos una serie de normativas y leyes y que fuimos adecuando, esa era una de ellas. Entonces, en ese sentido, logramos, luego de, y aquí quiero reconocer a 15, 14 compañeros, colegas, diputados y diputadas, porque aunque nosotros, por ser el autor y el proponente, se nos reconoce esto, pero 14 colegas nuestros de los diferentes partidos políticos, le dimos el criterio de responsabilidad a esa ley, vaya a nuestros reconocimientos, ellos saben quiénes son, le dedicamos más de 5.000 horas de trabajo, 5.000 horas, a veces nosotros nos juntábamos en el club del legislador, viene sábado y domingo y nos retirábamos a discutir más de 500 reuniones de comisiones, tuvimos vistas públicas en el auditorio Juan Bosch, de ahí de la Plaza de la Cultura, y a la vez tuvimos la dicha de tener una experta argentina que, con más de 27, 30 años de experiencia, sobre todo en lo que es la normativa del transporte terrestre. Hay que recordarle a todos, al país, que antes de esta ley nosotros no teníamos ley de movilidad. La ley de movilidad, la movilidad, un tema muy consustancial con las alcaldías, con el planeamiento urbano, el ordenamiento del territorio, todo lo demás. Un tema muy nuevo, yo digo nuevo, 20 o 30 años, pero son temas que aparecen que tienen varias décadas, pero para el ciudadano normal es nuevo. Nosotros no teníamos ley de transporte terrestre, aquí no había una normativa que definiera todo, incluso el capítulo más largo, el título más largo de la ley es el transporte terrestre, donde definimos todo, incluso ya el transporte terrestre como actividad económica se convierte en un sector regulado de la economía, que no estaba. Por ende, las autoridades no podían sancionar las violaciones al servicio de transporte público y privado. No teníamos ley de seguridad, porque incluso esta ley, aunque muchos no lo crean, y ha dicho que las sanciones son muy leves con respecto a la anterior, pero ya los jueces en República Dominicana, a partir de esta normativa, están tomando en cuenta incluso el delito de la seguridad vial y están viendo los accidentes de tránsito cuando se concurren agravantes como, no como un accidente, sino como algo planificado, ¿verdad? Porque concurrieron varias causales para que se produjo el accidente y están definidos en la ley. Ya ha habido incluso sentencias precedentes del 2017 para acá, que han condenado incluso a personas que han matado en accidentes de tránsito varias personas y se ha determinado que las causales concurrieron y se le ha dado la sanción la víctima o los abogados pueden pedir la sanción más alta. Lo único que teníamos si era una simple ley de tránsito, que incluso se había quedado obsoleta en el tiempo, estábamos hablando de 50 años, ¿verdad? Sí, bastante. Demasiado tiempo, la situación de movilidad del año 66, 67, la cantidad de vehículos, el sistema vial, el circuito vial de República Dominicana no es el mismo y necesitábamos adecuarlo, pero ¿qué pasa? Que esto es una ley, como tú bien me decías, no es una ley, no fue una ley para legalizar el caos y el desorden que nosotros teníamos al momento de su aprobación y su promulgación, muy por el contrario, es una normativa que se va a hablar mucho en los próximos 30 o 40 años. ¿Y por qué lo digo? Porque el nivel de responsabilidad con la cual lo asumimos nos permitió incluso tener un código. La mayoría de los países tiene una ley de tránsito, una ley de movilidad, una ley de seguridad vial, una ley de transporte y nosotros logramos en un solo código muy amplio, 360 artículos y 32 reglamentos pues tener esta normativa. Entonces, al día de hoy, que nosotros pudiéramos decir, yo tengo una gran frustración, es decir, para mí que eso fue un parto muy grande, ustedes me vieron a mí en un periplo y yo creo que he hablado más de 100 mil horas, es decir, si duramos todo ese tiempo en el Congreso, nada más participando yo en programas, debates, conferencias, se pueden sumar más de 100 mil horas. Entonces, se perdió en la promulgación un momento muy valioso porque en vez de febrero, que fue cuando se promulgó, duramos hasta el mes de junio, julio, que designaran las autoridades del Intran y en todo ese tiempo, ustedes recordarán que hubo muchos ruidos, muchas noticias en las redes, que va a entrar la ley, que va a entrar la ley, que mañana entra, aprovechando que si había un vacío jurídico, vacaciones leyes, bueno, pero finalmente el presidente designó, no solamente a la primera directora ejecutiva del Intran, eliminando cinco instituciones, yo diría que, puedo decir el término, intelequias, que no aportaban, más que aportar, lo que hacían era retrasar. Se estaba pidiendo desde hace 30 o 40 años una autoridad única, pues ahí la tenemos, ahí está el Intran. Mi criterio todavía, aunque en el momento me lograron convencer, porque se estaba aprobando el Ministerio de Energía y Minas, es que este sector requiere un rango ministerial, pero tuvimos que llegar a un nivel de instituto, para después que este, esta institución coja la autoridad y el prestigio que cogió, por ejemplo, el Indotel, que ya hoy es una autoridad bien reconocida, respetada internacionalmente, porque incluso se regula por la UIT, pero aquí ha ocurrido lo contrario, después del Intran Gay, es muy difícil nosotros levantar la moral del Intran. Y lo digo esto, y lo digo esto, que se podrán invertir, oigan para que ustedes vean cuando se actúa de manera irresponsable, porque los semáforos inteligentes no es el problema en el Intran. Con eso está vinculado las fotomultas, está vinculado los peajes, está vinculado la impresión técnica vehicular que usted hablaba, está vinculado Parqueate Bien, está vinculado el Plan Nacional de Regulación de Motocicletas, y está vinculado también las licencias de conducir. Todo es un mismo entrabado y un mismo ente que lo controla. Información muy importante que son de defensa y de seguridad ciudadana. Cuando usted va a poner, a sacar la licencia, lo primero que usted pone es... Su huella. Su huella. Esa información quisiera tenerla todo el mundo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy serio. Entonces, lo que ha caído el Intran, que vino el escándalo de Promipime, luego vino el Acuario, luego el Intran Gay, después vino Aerodón, es decir, como que venimos, que un escándalo está para otro. Pero, lamentablemente para mí, que dedicamos todo ese tiempo y que veía con mucha expectativa, ¿verdad?, que los cambios se vayan produciendo, porque finalmente nombraron a las autoridades. De 32 reglamentos, en el gobierno anterior se aprobaron, creo que 13 o 14, no se aprobaron. Este gobierno no se ha aprobado ninguno, porque, debo decirlo con responsabilidad, porque he cogido varios turnos y al final el tiempo me ha dado la razón, que más, este gobierno, más que cumplir la ley, 637, lo que ha tomado la ley fue para hacer negocios, y muy malos negocios. Tobía, a propósito de la ley, perdón, ingeniero, la ley 6.317, estamos hablando de ley de tránsito de la República Dominicana. La ley de tránsito, reconocer en ti el trabajo que hiciste y el liderazgo que asumiste para que esto sea aprobado, pero hay como una contradicción, Tobía, pese a ser una ley modelo, una ley buena, ha pasado todo lo contrario, se aprobó la ley 6.317, entró en vigor, hay más muerte por accidente de tránsito, después de una buena ley, que antes, porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué no se ha ejecutado? Yo te dije ahorita que más que cumplir con la ley, se ha utilizado la ley para otros propósitos. Esa ley, no te voy a decir que es una ley perfecta, no hay ley perfecta, porque quienes lo hacemos es una ley muy buena, reconocido por Chile, Colombia, Argentina, por todos los países de Latinoamérica. No lo dije yo, expertos, cuando se va afuera del país, se ve y se compara en lo que le llaman la legislación comparada, es una ley modelo. Ahora, la ley no sirve si no hay voluntad política. La voluntad política es importantísima. Su aplicación, recursos presupuestarios, porque si tú tienes un texto normativo donde taxativamente te traza una ruta crítica de lo que debe ser la movilidad. Esa ley habla de los corredores, esa ley habla de un plan nacional estratégico de seguridad ideal, esa ley creó el observatorio permanente. Es bastante amplia. Es muy amplia. Entonces, te traza una ruta crítica. Entonces, debe haber voluntad política, pero no de palabras, porque la voluntad política se expresa en los recursos presupuestarios y en las acciones, en los planes, proyectos y políticas que un gobierno entra. Este gobierno empezó a seguir parte de los planes que se venían del gobierno anterior, donde estaba lo que le llama el sistema integrado de transporte público, que ustedes lo han oído como los corredores. Sí. Luego estaba el plan de movilidad urbana sostenible, que tiene que ver con la construcción de más líneas de metro, de monoriel, de teleférico, porque aquí la apuesta, oigan, la apuesta debe ser a la colectivización, a la masificación del transporte público. Si el transporte público funcionara, muchos de nosotros incluso dejáramos nuestros vehículos. Y hay gente que a veces lo deja en la parada del metro, deja su vehículo ahí, baja al centro de la feria y vuelve y recoge su vehículo, y no tuviese que usar su vehículo más que los fines de semana, cuando va de picnic, o va a salir. Pero la apuesta debe ser al transporte público masivo. Y entonces, como esto es sistémico, verlo de rutas alimentadoras que vayan conectando, por ejemplo, los corredores, lo que le llaman los bus rapid transit, que aquí no se están dando, porque en vez de hacerlo en el centro de la vía, lo estamos haciendo a la derecha, en ambos lados, pero no se está estableciendo un carril exclusivo, y por eso un trazado, por ejemplo, que te puede recorrer en veintiún minutos, tú lo haces una hora y media. Ahora mismo el que va de un punto a otro, obligatoriamente tiene que dedicar hora y media y dos horas, si no, se queda en el camino y tiene que llamar porque perdió. Fíjate, la ley del diecisiete, ¿verdad? Sí, seis años, casi. Seis trece, diecisiete. En febrero veintiuno, que fue que se cumple seis años. Han pasado tres años de la gestión anterior, del diecisiete al veinte, más tres años de la gestión actual, de diecisiete al veinti, al veinte, o del veinte al veintitrés. Sin embargo, la ley que se consideró una panacea en su momento, ¿verdad? Porque es completa, como tú señalas, no se ha podido completar uno solo de los ciclos de los que, de las cosas que se han iniciado. Por ejemplo, el registro de vehículos, las revistas ya famosas, no sea, todavía andan los vehículos ahí sin, sin. Desde el dos mil catorce, no se inspeccionaron. Sin registro, efectivamente, sin inspección. Salí cuatro años después. Segundo, las rutas, se comenzaron las rutas, se hizo bien la de la Núñez, después la de la Chuchis, y ahí mismo se paró todo. El parqueate bien comenzó, y ya eso es un desorden en la ciudad. Mientras tanto, el tránsito es un caos, y los accidentes de tránsito se convierten en el factor número uno de muerte en la República Dominicana. Así es. Entonces. Seis mil dominicanos, digo, seis personas diarias, y tres mil y pico de mexicanos. Entonces la gente debe estarse preguntando de qué ha servido la ley. Es frustratorio, tú como autor de esa ley, te sientes frustrado en ese sentido. Bueno, no por la ley, yo me siento frustrado por su aplicación, porque yo cumplí con mi rol. Yo le dije que cuando a mí me designaron director de tránsito, cumplí con mi rol. Eso es un antes y un después. Usted va ahí, y esos cambios están ahí, ¿no? No ha podido venir director después que haya echado para atrás. Porque también el dominicano y el ciudadano, cuando siente que avanza en los servicios, es difícil tú quitarle un servicio donde ha avanzado. Entonces, los centros de renovación en los centros comerciales, todo eso que está ahí, ustedes lo pueden ver, no es retórica. Cuando fui legislador, mi amigo Héctor, yo cumplí con mi rol de legislador. Me tocó aportar una normativa. Ahora, ¿dónde ha venido el problema? Y no podemos estar, ser tan radical. Yo dije que se aprobaron los reglamentos, se eliminó la OTTT, la DGTT, el CAR, el FONDE, la CARE. O sea, que algo bueno, algo bueno o mucho bueno hemos tenido. Claro, yo no soy un político que hoy dice una cosa y mañana dice otra, sino que yo reconozco que se ha avanzado. Ahora, se aprobaron de los treinta y dos reglamentos, no se pudieron aprobar todos, solamente creo que trece o catorce, los otros quedaron pendientes, este gobierno no le ha dado importancia a esos reglamentos, pero peor aún, yo creo que este gobierno, la ruta que llevábamos del gobierno anterior, la desvió hacia una contrarreforma. Me explico. Después de avanzar en lo que le dije, ¿verdad? Reconociendo de las instituciones, porque el primer aporte de esa ley, ¿cuál era? La reforma institucional que estaba pidiendo el país. Oigan, en un sitio, en un país donde hayan doce autoridades, ¿usted cree que hay autoridad? No, era un desorden, y el desorden era desde el mismo estado, crearon la OTTT, crearon el FONDE, crearon el CARE, por decreto, la CAE, todas esas instituciones desaparecieron. Ya tenemos el Intran, Héctor, tenemos la DGC, que fue transformada, y no es un cambio de nombre, porque ahí hay el Intran y las alcaldías, y luego el rol de las del Ministerio Público y la Justicia. Eso fue lo que se quedó, y esa reforma está ahí. Cuando tú llegas al país, pues ya tú tienes una normativa que tiene, toma en cuenta quién es el interlocutor. Viene un empresario, inversión extranjera, ¿con quién hablo? ¿Con el Intran? Antes tú no sabías con quién hablo, ¿verdad? Con la ONSA, con la OTTT, con la DGTT, con la OPRES, con la MES, con la METRAZAN, con Impuesto Interno, con... Oye, hasta había hasta una dirección central de seguridad vial en la policía, una especie de paralelo a la MES, que se creó con la ley del 2004, no sé si ustedes lo sabían, pero eso también se eliminó. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar al gobierno, Héctor, el gobierno de Luis Abinader, que tiene una vocación de entregar lo público a través de los fideicomisos, crea el FITRAN en diciembre del 2020, y se aprueba el fideicomiso del transporte masivo. Con ese fideicomiso, se le quitan competencias al Intran, dentro de las tres principales competencias que tiene el FITRAN, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, no al administrativo, sino al de la Presidencia, y que el Ministerio de la Presidencia se está convirtiendo con todos estos fideicomisos como un super megaministro, sustituyendo al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, a todos los ministerios que tienen que ver con obras, con infraestructura, y realmente la función que tiene el Ministro de la Presidencia no es esa. El Ministro de la Presidencia es un Prime Minister, un coordinador de ministros, un coordinador del Consejo de Mielo, dándole seguimiento a los ministerios, siendo la mano derecha del Presidente, y hoy estamos llevando todo al Ministerio de la Presidencia. Pero en algún momento eso, ese super mega estructura va a explotar, porque no creo que un ministro pueda soportar darle seguimiento a tantas funciones, y desvirtuando su propósito original. Entonces, porque incluso hay una ley de los ministerios, y está definido, es como este gobierno que ha creado los gabinetes. ¿Para qué tú tienes un ministro si pones un director de gabinete? No sé si me entienden, es decir, no despache el Presidente en el Consejo de Ministros con su ministro, que tiene que tener un gabinete de transporte con una persona encima del director del INTRAN. No sé si me copian. Entonces, ¿qué se ha desvirtuado con él? ¿Y usted que hay duplicidad? Sí, múltiples, múltiples. Entonces, crean el FITRAN, ¿y qué es el FITRAN? Bueno, el FITRAN, a través de la FIDUCI, el Banco de Reserva, está construyendo el Monoriel, los teleféricos, con recursos del Estado, porque no ha venido inversión extranjera para los fideicomisos. Y en ese sentido, las funciones se le quita al INTRAN, que es el que establece las políticas públicas. Ponen un joven muy talentoso, muy preparado, la reconociendo eso, que está ahí, que fue quien construyó el teleférico en el gobierno anterior, y está dirigiendo esa oficina de movilidad sostenible, se llama, urbana e interurbana. El ingeniero Yael Iza, joven muy talentoso. Muy. Muy talentoso, muy preparado, formado fuera del país. Un jovencito, pero... No, 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 muy talentoso, porque tengo más de veinte, sí, veinte y pico de años trabajando con él, él trabajó en la ley, como trabajaron mucho, por ejemplo, de este gobierno, que debió ponerlo, porque miren, la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial, es algo muy serio para usted dejárselo a un cómico, a un humorista, o a un... Es decir, y no quiero quitarle, no quiero quitarle, no quiero quitarle facultades, pero tú tienes un Onésimo González ahí, muy preparado, una mente brillante, muy honesto, muy serio, yo no tengo que decirle al presidente a quién debe decinar, porque el presidente tiene la facultad, sí, que creo que está en algo que no le puede convenir mucho, que es el transporte escolar, que no es una función del Ministerio de Obras Públicas, no sé por qué está ahí, porque eso debe ser Intran y Ministerio de Educación. Vuelvo a las duplicidades. Entonces, retomando el tema del FITRAN, el FITRAN le quita competencia al Intran, le quita competencia a la Alianza Público-Privada, porque define ahí los fideicomisos, que era algo que está manejando otro director ejecutivo, pero también le quita competencia a los pre... La ley mandó, y el presidente no lo ha hecho, aún si lo hizo con la ONSA, que la semana pasada acaban de cancelar a todos los empleados, liquidarle la ONSA, convirtiéndolo en una empresa pública del Estado, como manda la ley. Pero en la OPRE, la ley manda un reordenamiento. ¿Por qué? Porque en la OPRE era como un súper mega ministerio. Planificaba, diseñaba, construía, daba mantenimiento a los metros, ¿verdad? Pero también era operador. Entonces, usted no puede ser juez y parte. Todo peso debe tener un contrapeso. Entonces, lo que mandó la ley fue a definir, redefinir, que es un operador, que es el metro de Santo Domingo, que hay una empresa, incluso, subcontratada, extranjera, que tiene especialización y expertise en cómo se opera un sistema de metro, y eso es muy incorrecto que se subcontrate. Pero entonces, la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento deben estar desagregados. Sea una unidad ejecutora del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda, y entonces, separaría eso mandó la ley. Todavía eso no se ha dado. La definición y la ley dio un mandato, igual que en la onza, le dio seis meses al presidente de aquel entonces. Se hizo en este gobierno, en este año que recién concurrió, y todavía falta la OPRE. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca la ley? Que no haya solapamiento de funciones. Que alguien planifique, diseñe, otro construya, ejecute, uno de mantenimiento, otro opere. Pero no podemos tener oficinas, porque al final, las oficinas, incluso del punto de vista de la organización del Estado, ya no existen. O usted un ministerio, o una dirección general, o un instituto, es decir, ya hay una nueva normativa en la República Dominicana. Entonces, el FITRAM empezó a quitarle competencia. ¿Qué define eso? Una contrarreforma. Una contrarreforma, porque es echar hacia atrás cosas que ya nosotros debimos dejársela al INTRAN. Claro. Pero también, entonces, vinieron más adelante el director de gabinete de transporte. Parece que mi ex colega, como que no era de la relación, del vínculo de la élite oligarca que gobierna, porque era de un sector diferente, y le pusieron arriba a un director de gabinete de transporte. Si tú te das cuenta, después que pusieron al anterior director, no hay director de gabinete de transporte. No. No. Porque él era el director de gabinete. Pero esa persona que estaba anterior, ¿ustedes saben una cosa? Sí. Sí. Échense para atrás. Desde el dos mil diecisiete, era presidente del consejo directivo del INTRAN, por encima de la ingeniera Claudia Francesca, puesta por el ex candidato presidencial y ministro de obra pública, sin ser viceministro. Que no me digan que vino ayer ahí al INTRAN. Y después, se murió del ministerio de relaciones exteriores, del ministerio de relaciones exteriores. ¿Qué se refiere a Hugo Vera? Sí. Hugo Vera era presidente del consejo directivo que se hace de INTRAN. Pero, pero violaba la ley, no debió estar porque debió ser viceministro. La ley establece que debe ser un viceministro. Eh, luego, ve que el gobierno del PLD iba a perder y se trepa o mueve hacia la alcaldía y y negocia la secretaría general del ayuntamiento. Duró dos años ahí, pero tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en el INTRAN, porque incluso se firmó, en Parqueate Bien, que lo denunció un periodista, y después de ahí nadie ha dicho nada. Ese periodista se retiró. Eh, dijo que la alcaldesa había aprobado un acuerdo con el INTRAN para una persona que es privada, que no invirtió un peso en las vías, agarrar los vehículos, Parqueate Bien, es una buena iniciativa. Lo que pasa es que es un mal negocio. Yo aprendí de un exministro que me decía, Tobía, nunca, nunca hagas algo bueno que parezca malo. Entonces, qué bueno tiene el Parqueate Bien, bueno, que la ley dice que hay que evitar el doble parqueo, bien, que hay que señalizarlo, bien, que hay que fiscalizarlo, bien, hay que llenar el alto de infracción, bien, hay que divulgar lo previo para que la gente sepa cuando un corredor es, eh, se cambió de sentido, norte, sur, sur, norte, o cuando se estableció bajo un estudio de tráfico, no, no bajo lo que yo diga, que debe parquearse de este lado o de este lado. Entonces, hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué establece la ley 637 con Parqueate Bien? ¿Qué fue lo que hicieron mal ahí? Bueno, que le ocurrió a mi hermano más pequeño, Moisés, que no sé, parece que se ofuscó, porque él también estudió derecho, igual que yo, como segunda carrera, a ti te agarran el vehículo, te lo quitan, que no dice la ley, la ley nada más dice, eh, una multa de uno a tres salario mínimo y la reducción de los puntos en la licencia, pero te llevan el vehículo que viola la constitución, y te lo llevan a un parqueo privado y tienes que pagar la grúa y tienes que pagar el estacionamiento de una persona privada que no invirtió un peso. Entonces, eso es un negocio, no era para cumplir la ley, y yo lo denuncié con un turno. Yo vine denunciando de hace tres años todo lo que estaba pasando en Libra. Plan de regulación de motocicleta, una buena iniciativa, la ley ordena, artículo, me lo sé los artículos así, porque los, lo, lo pusimos de todos los lados. Artículo setenta y cinco al setenta y nueve, la ley ordena que él entra junto con las alcaldías, debe regular el fenómeno de la motocicleta. Nosotros tenemos tres mil y pico de fallecidos, el sesenta, el sesenta y siete por ciento, está involucrado una motocicleta. Sí, así es. Un vehículo de regla. Es un fenómeno que debe abordarse con verdadera responsabilidad. Y no responsabilidad, no con populismo. Y agregar el dinero que le cuesta a República Dominicana. O en clavos, en tornillos, alrededor de dos puntos setenta y tres del producto interno. Así es. Más de cien mil millones de pesos se gastan en los hospitales al año, y hay que ver eso cuando gente quedan parapléjica, y cuando a veces es el sustento económico de su hogar y pasa a ser una carga, que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, a través de un programa de atención a las víctimas, debe ir en favor de esas familias, porque verdaderamente que la destruye. El que queda vivo, porque muchos de ellos quedan, ¿verdad? Enterrados, muertos. Entonces, retomando el tema, con el tema del Intran, el plan de regulación establece que el ayuntamiento con los Intran van a establecer dónde van a estar las paradas de motoconcho, los delivery, y hacer un registro para seguridad ciudadana. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la ley estableció dos personas en motocicletas, dos placas, una delantera y una trasera. ¿Por qué? Porque el sicariato y la delincuencia, cuando se acerca a ti, lo primero que tú ves de frente es una placa, pero nosotros, a partir de una medida administrativa, quitamos las dos placas. Entonces, cuando te dan el tablazo y que tú calles al suelo, ¿tú no viste la placa? Porque la parte de frente incluso para las mismas fotomultas, entonces, se estableció una placa delantera, una trasera, menores de ocho años no pueden ser conducidos motocicletas, dos personas en motocicletas, pero no porque lo diga todavía crees, porque me llenaron el congreso de motocicletas protestando para que la ley no se promulgara los intereses. Es la matrícula que dice cuántas personas van a una motocicleta, dice dos, el conductor y un pasajero. Es la matrícula que en un carro tipo, se dan, dice que son cinco, el conductor y tres pasajeros. Es como cuando usted se monta un ascensor que dice ocho personas. Si usted monta diez, ¿qué hace el ascensor? Plita. Plita y no avanza y se detiene. Eso es para proteger y salvar vidas. Entonces, eso se hizo de esa forma. Ahora, ¿qué hizo el Intran con el Ministerio Interior? Que no tenía que entrar más nada que para el registro. Sacaron a impuestos internos y están haciendo un doble registro. Le llevan la motocicleta, porque la motocicleta no se puede llevar por cualquier violación. Miren, se lo he dicho a todos los directores de AME y de la DC, incluso cuando yo era director de tránsito, el vehículo de un ciudadano solamente se puede llevar por cinco causales. Por eso en Parcate Bien no debían llevárselo, ni en la de motocicleta. No tiene la matrícula, si no logras demostrar la propia del vehículo, no puedes llevárselo. No tienes la policer seguro, no puedes resarcir daños a terceros, daño a la propiedad pública y privada, es obligatorio. No tienes la placa, ni has pagado la placa, su renovación. Miren que todo ha sido del vehículo, no ha sido del conductor. Las sanciones que son del conductor no implican llevarse el vehículo. La sanción va a quién? Al conductor, porque no es el vehículo que viola. No tienes la impresión técnica vehicular, que es la cuarta, que la revista, que el Intran no le está dando. Y por último, cuando los transportistas hacen huelga que bloquean la vía, si tú bloqueas la vía y evitas el libre tránsito a los ciudadanos, la DGC te puede mover el vehículo, pero todo por 72 horas. Incluso la ley 637 tiene todo un procedimiento del debido proceso para entregar ese vehículo en 72 horas. Entonces, emparqueate bien, al final lo que querían era regular, que los motoristas pagaran 600 pesos por un plástico. Si tú tenías 10 motocicletas, tenías que sacar 10 permisos de 10 plásticos, que no sirvió más que para festinar el registro de vehículo de motor, porque impuesto interno tiene un registro por un lado, el Ministerio de Interior tiene el vehículo por otro lado, con la misma persona, el sistema inteligente de tráfico. Y entonces, tú tienes por el otro lado, es decir, de esa información, que el mismo Intran con el Ministerio de Interior y la DGC llevándose los vehículos, incluso están, no le dan teórico, no le dan práctico, no lo depuran, a todos nosotros no depuran, y están regulando motocicletas que vienen por pedazos, que no tienen chasis, que no fueron importadas, que son los que utilizan los delincuentes. Y uno se pregunta, ¿es legalizando la delincuencia que estamos en el plan de regulación de motocicletas? No sé si me entienden, es decir, nosotros estamos regulando motocicletas que vienen por pedazos, por el simple hecho de cobrar un plástico. Van 10 millones de dólares con el plan de regulación, el objetivo es 19. No sé si lo seguirán con todo este escándalo, pero cada una de esas cosas viola la ley. Emily. Diputado, yo estoy preocupada porque escuchándole, usted dice que la ley es buena, ¿verdad? La normativa es importante, pero que tenemos que esperar 30 o 40 años como para ver lo buena que es la ley. Entonces, eso por un lado, me preocupa si tenemos que esperar tanto. Y por otro, hubo una preocupación enorme por cambiar los semáforos de nuestra ciudad. Vamos a decir, comenzar por la ciudad, ¿verdad? Que sean semáforos inteligentes. Pero, ¿qué importa que tengamos semáforos inteligentes si al final la ley no se cumple porque no hay educación vial, la gente no sabe ni conoce las normas, las leyes, las reglas, y no la va a cumplir? ¿Qué usted piensa? Lo primero es que yo no dije que hay que esperar 30 o 40 años. Nosotros cuando discutimos, Emily, la ley, los legisladores que de manera muy seria, y vuelvo a repetir, irresponsables, estudiamos eso, establecimos una ruta crítica para ver cambios trascendentales y profundos de 5 a 7 años. Creo que se va a mover a 10, más de 10 años. Y en ese sentido, estoy hablando, siendo honesto, porque yo estuve en el Estado, es decir, yo conozco el Estado. Porque es muy bueno a veces hacer copy pay o hacer benchmarking o legislación comparada de otros países, que la cultura, la tradición aquí no funciona, aquí hay que adecuarlo. Entonces, lo otro es sobre el sistema inteligente de control de tráfico. Nosotros lo pusimos en la ley. Yo creo en eso, mi área es la tecnología. Con el uso de las TIR, tú puedes mejorar la movilidad, mejorar el transporte, mejorar la seguridad vial, el tránsito. Lo que pasa es que ese centro ha sido una vaca de efectivo. Miren, ese centro que lo vendieron las anteriores autoridades recientes del Intran, dijeron que era el primer sistema inteligente de tráfico del país. Mentira. Ese sistema inteligente de tráfico lo inauguró Leónel Fernández cuando inauguró el túnel de la 27 de febrero. Ese sistema inteligente de control de tráfico lo recibí yo, estaba, está en el buleval, en el buleval de la 27, entre la Churchill y la Lincoln. Está conectado desde ese tiempo, ahora es inalámbrico porque la tecnología avanza. Está conectado, estaba conectado por fibra óptica, ocho centrales, 167 centrales de zona, y tenía lo que se llama, Emily, la selección dinámica de tiempo. Espiras en el pavimento que te contaban el tráfico, te medían qué cantidad de vehículos dolaba a la izquierda, a la derecha, seguían recto y te asignaba de manera inteligente. Tenía 26 cámaras, que como yo tuve buena relación con las empresas de telecomunicaciones, pudimos subir esas cámaras de videovigilancia al país para que la gente viera los tapones desde internet, que fue de los logros que yo dejé ahí, y cuando yo estuve ahí, le hicimos una actualización que no llegó ni a un millón, dos millones de dólares en los seis años. Pero las autoridades actuales y el Ministerio Público deben investigar y compras y contrataciones, porque si en el 2019, en la gestión anterior de este gobierno, se le invirtieron a la empresa que estaba reclamando 23.5 millones de dólares para un sistema inteligente del control de tráfico, actualizarlo, luego viene la pandemia, se apaga el país, no hay mucha movilidad, viene este gobierno y de un golpe y borrazo, le aplica también mil trescientos diecisiete, tres años después. Oye, qué inteligencia que tiene ese semáforo que da tanto cuarto. Es decir, yo no digo que no se haya, porque ese centro lo que hace es actualizarse a las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros tenemos inteligencia artificial, nosotros tenemos una serie de avances y de innovaciones que hay que adecuar al centro, agregar más intersecciones. Creo que cuando yo llegué eran ciento sesenta y siete, ahora son trescientos y pico, ya ahora se conecta de manera inalámbrica, pero al final el concepto es lo mismo. Entonces, la tecnología debe aplicarse. Ahora, ¿qué es lo que no debe aplicarse? Que es lo que nada más ocurre en República Dominicana y no ocurre en otro país. De nuevo, al director actual de la DGC, porque se lo dije al anterior, que lo conocí cuando era director de tránsito, que actualmente es director de la policía. No tiene sentido un amé bruto en un semáforo inteligente. Jamás. Debajo del semáforo. Pero eso es una desvirtualización. Primero de lo que estamos enseñando en la escuela. Cuando usted va con su hijo y está en rojo y el agente le dice que pase, el niño le va a decir, papi, está en rojo. Pero es el agente, la autoridad que está mandando a violar. El agente de la DGC solamente se justifica cuando hay una situación de un VIP que va a pasar el presidente de la república y uno de los definidos. Hay una emergencia que tiene que dar paso, pero después de ahí no sirve para más nada. Ahora, puede estar antes de la intercesión para que fiscalice la línea de esto y el paso de cebra y a los que no dejen pasar a los peatones. Y puede estar después de la intercesión para los que se van en luz roja, pero nunca debajo. A mí me ha ocurrido, no sé si a ustedes, que un agente, una intercesión como la veintisiete con Chuchis, que es muy amplia, uno me dice que pase y el otro me dice que me pare, porque hay dos, porque entonces las señales son un código y uno la descodifica. Entonces, el que está atrás tocándome bocina porque uno quiere cumplir la ley, pero el otro quiere volarte por encima con el semáforo en rojo y los agentes diciéndote una cosa y otro y tú le dices, ¿a quién le creo? Con la persona presionando. Entonces, esas son de las cosas que solamente ocurren en RD. No se necesita un agente de la DGC y más si en el Distrito Nacional tenemos un fabuloso sistema inteligente de control de tráfico con toda la inteligencia artificial, el metaverso. Mil trescientos diecisiete ahora, dos veintitrés punto cinco millones en el dos mil diecinueve, si lo sumas, eso hace casi tres mil millones de pesos en cuatro meses, en cuatro años. Fausto Montes de Ocas. A pesar de todas las cosas que hemos escuchado de ti, realmente eres un experto en la materia, pero ciertamente. Me he hecho un experto. Claro. En el camino, en el camino. Ciertamente, Tobin, con todos estos avances que hemos tenido, la gente que vivimos en el polígono central, nos vemos afectados todos los días por algo muy sencillo, que no tiene que ver con el tema del tránsito, los tapones, y con gestionamiento y demás, sino con los molestosos motoristas. Sí. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Mira, el el motoconcho es una realidad socioeconómica que empezó aquí a desarrollarse a partir de los años finales de los años noventa, de los ochenta, principios de los noventa. No teníamos ese fenómeno. Por la falta de empleo, una gran cantidad de dominicanos han tenido que ver en el motoconcho, en el delivery, en la mensajería, y hasta en el transporte individual, porque usted va, por ejemplo, a una provincia que se ve muy bonito en la tarde, como Bonao, y usted ve todas las jóvenes, las mujeres saliendo en sus pasolas, saliendo al salón, y a todos los sitios en su pasola. Un vehículo de dos ruedas que la carrocería es el cuerpo, muy riesgoso, pero que lo utilizan las personas. Sobre todo que en muchos, en muchos corredores te permite llegar más rápido que un vehículo de cuatro ruedas. Entonces, no es para justificar el fenómeno de lo de la motocicleta, pero es una realidad que a nosotros nos está dando muy duro en la cara. Y le digo que nos está dando muy duro, porque yo tengo a veces que sufrir mucho, yendo a los hospitales traumatológicos, al Ney Arialora, al Juan Borja, al Darío Contrera y otros hospitales, a darle la mano, como dicen, ¿verdad? A ser su representante de muchos usuarios, y que lamentablemente estamos perdiendo de esos tres mil y pico, más del cincuenta por ciento son ciudadanos. Primero, de bajo nivel educativo. Segundo, de bajo nivel económico, pero son dominicanos. Entonces, yo soy de los que, de los que dije, que se debió aprovechar el Plan Nacional de Regulación de Motocicleta, porque yo lo hice en tránsito. Antes de yo irme, yo dejé las móviles de la motocicleta. Ustedes recordarán que yo mandaba la móvil a todas las instituciones, a renovar, a todos los periódicos. Claro que sí, en la vega la recibimos. Y a todos los sitios, agilizamos todo, porque cuando el gobierno no va, van los bucones, y entonces le dan una licencia falsa. Que vi turistas que le cobraban quinientos euros. Sí. Y cuando en ese operativo iban al sistema, eran licencia falsa, lo engañaba a un grupo de ciudadanos. Sí, me pasó en las terrenas, en Samaná, en esa zona donde hay muchos turistas. Sí. Entonces yo digo que cuando el Estado no va al ciudadano, cuando el ciudadano no ve al Estado, el Estado debe acercarse a él. Sí. Y por eso abrimos los centros comerciales. Ustedes vieron, nosotros llevamos un módulo a España. Nosotros permitimos que los que los dominicanos que estuviesen en Europa no tuvieran que venir aquí al país. Renovaban en Madrid. Yo fui a implementar en enero del dos mil ocho un módulo por un año en Madrid. Y beneficiamos a más de treinta mil dominicanos. Pero no era para nada más conseguir la licencia, era que conseguían empleo. Y se les renovaba con la misma categoría que tenían allá. Fue un acuerdo de homologación que pasó hasta por el Congreso. Fue ratificado. Entonces, es importante, Fausto, nosotros abordar, y por eso dije, el fenómeno de la motocicleta de manera responsable, no para cobrar un plástico. Es decir, lo único que se ha hecho con la motocicleta en el Intran, en este gobierno, es general nueve millones de dólares cobrando un plástico, que está creando un doble registro con el dispuesto interno, porque la que está facultada para eso, pero ahí debimos aprovechar, oye, y darle una charla especial para la motocicleta, darle un teórico para la licencia categoría uno A y uno B, que son los que establece el reglamento que aprobó el Intran, para depurarlo y para también hacerle las pruebas psicométricas que manda la ley. Porque miren, el simple hecho de estar al frente a iluminada y que me tapa un ojo y que si es quítate este ojo y tápate el otro, eso no es un examen de médico para tú garantizar que un ciudadano, un aspirante o una persona que va a cambiar de categoría, por ejemplo, de dos a tres o de tres a cuatro, ya pueda conducir un vehículo. La ley establece incluso evaluaciones psicológicas para las personas. Entonces, hay ya equipos que te dan cuarenta pruebas para decirte las actitudes que pueda tener, inclusive la reacción al freno ante un impacto del ciudadano. Entonces, con los motoristas de verdad que vamos a tener que llegar en un momento, desde el Poder Ejecutivo, las alcaldías, el ADJC y todo el país, levantarnos para ir en auxilio de ese sector. Porque es una realidad que tú dirás, bueno, la gente habla de manera respectiva, son dominicanos, transportan a mucha gente, sacan embarazadas de los callejones, de las lomas, que no llega a otro tipo de vehículos. Y entonces, yo creo que lo que debe hacer el Estado es agarrar la ley que tiene todas las normativas. Y cumplirla. Y cumplirla. Simplemente. Tan simple como eso. Cuando a mí me dicen qué va a hacer la fuerza del pueblo de Nel Fernández con el transporte, la movilidad, yo sé que va a ser cumplir la ley. Cumplir la ley. Eso es lo que nos está faltando con la ley de tránsito y transporte. Sí, sí, cumplir la ley, pero de manera correcta no hacer negocios. Isis Álvarez. Sí. Bueno, nos alegra mucho, y me alegra mucho que estés con nosotros, Tobías. De verdad que es... Tuve que pedir el vaso de agua porque hablo mucho. Verdad que sí. No, 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 pero... Para refrescar la garganta. Importante toda la información que ha ofrecido aquí, ¿eh? Claro, esto es sin desperdicios. Te he entrevistado en otras ocasiones. La última en dos mil veintiuno, porque recuerdo que esto que hablas aquí, lo mencionabas en mayo de dos mil veintiuno. Justo dos o tres meses después de haber aprobado la ley y te referías con esa ilusión, con ese orgullo y con ese mismo sentimiento de laboriosidad que lo haces aquí hoy dos mil veinticuatro. No es el que tengo de aquella vez. ¿Verdad que sí? Al aplicarse no. Bueno, lo sé, lo sé, y es de verdad un orgullo como ciudadana. Estoy sumamente frustrado. Bueno, tenerte, tener en el Congreso un representante y un representativo con tu categoría, porque sabes lo que estás haciendo. En ese sentido, ayer ustedes depositaron, porque tú estabas encabezando, un proyecto de ley que es el que impulsa el fideicomiso para el manejo del drenaje. En esto te quiero cambiar el tema para enfocarme aquí y ver cómo piensan trabajar ustedes este proyecto de ley para hacerlo, para presentarlo y hacerlo ley, no sé, de aquí a mayo, no sé si será posible en estos tres meses. Bien, miren, ustedes me pusieron a hablar de un tema que ya yo había dicho que no iba a hablar más, que era de la movilidad del transporte y de la ley. Me voy a dedicar a mis áreas a partir de este momento. ¿Y por qué? A esperar a ver que las cosas se den. No, se le dedicó mucho tiempo todavía, de parte suya. Es que fue un gran parto, es decir, nosotros, de verdad que... Sí, pero precisamente no se abandona lo que ha costado tanto trabajo. Las expectativas iluminadas no eran solamente mías. Yo sé, yo sé. Oye, unos senadores, eso se trabajó con mucha, con mucha dedicación, mucha. Entonces, pero yéndonos al tema, en el día de ayer nosotros recibimos de Domingo Contreras, candidato alcalde del Distrito Nacional, con Omar Fernández, candidato a senador, diputado, colega mío, es vocero, y si Dios lo permite, ambos, senadores y alcalde del Distrito Nacional. Un proyecto de ley que fue a depositarlo y lo recibimos los voceros de la bancada de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD. Se convocaron también los diputados y aspirantes a regidores y estuvo muy bonito matizado. Incluso fuimos a la presidencia de la Cámara, estuvimos con Alfredo Pacheco, que nos dijo que cuando Domingo llegara, lo pasara a su despacho, nos recibió muy decentemente, porque esa es la democracia. Aquí al final, los políticos lo que tenemos que hacer es en aquellas cosas que estamos de acuerdo, avanzar, aprobar y seguirla, y la que no estamos de acuerdo, dejarla a un lado hasta que el consenso y el acuerdo llegue. Y lo que se busca es beneficio para el pueblo. Claro, las cosas que son buenas para el país, para el país, avanzarla. Entonces, Domingo Contreras entregó ese proyecto de ley que busca crear a través de un fideicomiso, pues, una forma, porque ¿qué es lo que pasa en la capital? Yo recuerdo hace un tiempo, no sé cuándo Feyo Suberví fue alcalde, pero sí fue donde Balaguer y estaba un plan maestro, que es el mismo plan maestro, y decía que la solución del drenaje aquí se llevaba 30 mil millones de pesos. Ese monto espantó al país. Ustedes saben que hablar de 30 mil millones de pesos, y en ese momento, yo digo, wow. Era de 26 mil millones. 26 mil millones. Hoy dicen que son mil millones de dólares, casi el doble, y se entiende, por los cambios y el ajuste de precios. Entonces, fue entregar un proyecto para que, desde el Congreso Nacional, nosotros empujemos una ley para crear a través del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, un fideicomiso para nosotros, finalmente, tener el gran plan maestro de drenaje, del sistema de drenaje del país, y que, de ser un peligro y un temor que todos nosotros, en las torres, que se va a ahogar el vehículo, oye, en la última lluvia, ¿ustedes saben cuántos vehículos? No lo dijeron las empresas, más de 25 mil vehículos se dañaron con las lluvias. Con las del 4 de noviembre del dos mil veintidós. No, no, las últimas recientes. La del veintitrés. La del dieciocho de noviembre del dos mil veintidós. Sí, el segundo día ya iban por cuatro mil reclamos. Oigan. Domingo está proponiendo un fideicomiso para resolver problemas del drenaje. Sí, esa es la propuesta de él, nosotros la asumimos, la vamos a depositar, pero ustedes saben que el Congreso... Los fideicomisos no era... Está malo, entonces. No, es que... Mire, el fideicomiso no es malo ni bueno, lo que es malo es el contrato, oigan. La figura... Sí, lo que es pernicioso y peligroso para los intereses del país, porque el problema no está en la sábana. La ley de fideicomiso, porque por ejemplo, el fideicomiso es una figura que viene del derecho privado, viene del código civil de hace más de doscientos años, es una figura que está basada en el trust, en la confianza, donde un tercero coge recursos de otros y lo pone a producir y lo que genera eso, que es el patrimonio fideicomitido, esas ganancias las pone en beneficio del tercero o el beneficiario, eso viene del derecho privado, pero este gobierno ha agarrado un instituto jurídico del derecho privado para adecuarlo a los públicos, pero con la diferencia que los cuartos no son de ellos, son del pueblo. No sé si me entienden, entonces ya aquí debe entrar toda una serie de mecanismos de transparencia, de contrataciones, para que esa figura que no es del derecho privado, y hemos querido adaptarla al derecho público y a usufructuar los bienes del Estado en beneficio de un tercero, porque el fideicomiso permite que un tercero entre, coja la inversión y se lleve todo, porque no dice hasta dónde, y el fideicomiso al final hipoteca, porque las deudas son del Estado, las ganancias son del tercero. Ok. Importantísimo. Nilda Alaniz. Mi estimado, excelente la información que nos comparte, ¿verdad? Y, pero me gustaría hablar un poquito de política. Ay, lo mejor, yo creo que debemos entrar ahí. Si me permite, ¿verdad? Porque nosotros somos de los dieciocho años políticos, ¿verdad? Ya usted sabe. Yo escuché que usted dijo que si Dios lo permite, Omar sería senador. Siempre hay que poner a Dios en primer lugar. Yo soy cristiano y creo, tengo fe, soy una persona de sí. Yo también, yo también. Y después trabajar para que ese sueño se convierta en realidad. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, si Dios lo permite, ¿usted cree que entonces el presidente, expresidente Leónel Fernández ganaría en la primera vuelta o en la segunda vuelta? Esa es la primera pregunta. Y segundo, si usted entiende que los números están favoreciendo al expresidente Leónel Fernández, ¿qué pasaría entonces con Abel Martínez y la y la alianza rescate RD? Bueno, dos preguntas muy interesantes. Voy a la primera. En el caso de Leónel Fernández, Leónel tiene todas las posibilidades. Es decir, como es presidente de la república, tres veces presidente del país, primer presidente del PLD que llegó al gobierno, que le ganó a un líder de la magnitud de José Francisco Peña Gómez, nos fajamos en dos vueltas. Cuando yo nos fajamos, porque yo fui protagonista de ese triunfo, ni se conocía, tuvimos que poner un expo. Mi nombre es Leónel Fernández, porque lo confundían con otro Leónel, y darlo a conocer al país, porque lo subestimaron, dijeron que era un pollito, y a un líder de la magnitud de Peña Gómez, un líder de masa, con líder internacional, de grandes conocimientos, pues Leónel Fernández ganó en una segunda vuelta, después de haber pasado en la primera con un 39. Era un pollito, pero tenía un gallo viejo votar. Sí, el único, déjeme decirle, don Héctor, que fue el hombre del medio millón para la reelección. Después, me recuerda, don Héctor, que yo tuve una asamblea del Partido Reformista en el 96, donde ellos iban a ser los suplentes, y nosotros, los delegados. Entonces, Leónel le gana a Peña Gómez en dos vueltas electorales. Peña Gómez, el Partido Revolucionario Moderno, y ese partido que viene en su historial, se le hace muy difícil a un segmento importante de la población convencerlo. Por eso se le hace difícil ganar en primera vuelta, a menos que no haya una coyuntura. Por eso es que Leónel dice siempre que el que no sabe por qué gana, nunca, nunca va a entender por qué pierde, cuando pierde. Entonces, se le hace difícil conectar con un gran segmento de la población que no vota por ese partido. Incluso Hipólito Mejía en el 2000 lo que sacó fue un 49%, y porque Daniel lo dijo que no iba, no hubo segunda vuelta. Entonces, hay un segmento importantísimo de la población que no vota por ese partido. Pero si votaría por la fuerza del pueblo, entonces, en primera vuelta. Claro, voy a hacerte el análisis. Le gana a Peña Gómez en dos vueltas, salimos del poder en el 2000, la gente pensó que nosotros íbamos a durar 40 años para volver al poder. Pues Leónel, como el ave fénix, recorre el país, gana en la interna, y gana en primera vuelta con un 58%. Leónel estaba más alto, de ayer a un 60 y pico, porque ustedes recordarán la situación económica del 2004, la quiebra de los bancos, la situación del país, la gente, los negocios cerrando, bueno, gana en primera vuelta. Pero Leónel vuelve y se presenta en el 2008, y se reelige en el 2008. En el 2012 no se presenta, pero carga sobre su sombra Danilo Medina, y logra que Danilo Medina sea presidente. En el 2016, cede, y Danilo Medina fue presidente. ¿Por qué gana el PRM? Porque se dividió el partido de gobierno. Eso es simple en política, esto es matemática. Aparte de sociología, esto es matemático, esto es número. Entonces voy al análisis de las encuestas. Leónel es la primera vez, y lo dice con nosotros cuando se reúne, que arranca una campaña electoral casi cerca de un 40%. Leónel empezó en el 94, 95, con un 10%. Juan Bo había ganado en el 90, pero Peña Gómez fue el que quedó en primer lugar en el 94, y no pudo ser presidente. Luego, nosotros terminamos en un 24, que creo que llegamos a un 25 por el BIS, fue, ¿verdad? Por el BIS, porque Balaguer retornó a buscar sus votos conservadores. Y aquí es la dinámica de la política. La única vez que un sector conservador le levanta la mano derecha a un líder, y el sector progresista le levanta la mano izquierda, fue en el 96. Ningún líder ha logrado que levanten esas dos manos, ¿o no? Usted que tiene un poco... Por eso son los dos gallos viejos, con espuela larga que está entonces, Leónel nunca había empezado en un 40%. Bueno, el partido Fuerza del Pueblo, desde el 2020, que sacamos un 8%, es el único partido, no solamente que ha crecido, sino que de manera exponencial y logarítmica, de un 8 hasta las mismas encuestas de Palacio, dan a la fuerza del pueblo, al partido, no estoy hablando a Leónel Fernández, que el liderazgo y la simpatía de Leónel supera la fuerza del pueblo, supera el PLD, supera el PRD, el PRM, porque Leónel concite el apoyo de muchos sectores. Los resultados están ahí, gústele a quien le guste, o a quien no le guste. Entonces, Leónel arranca con un posicionamiento en enero de esa magnitud, las encuestas en realidad, lo que dan, las encuestas que se hacen aquí, pero que se mandan a procesar fuera, y que los resultados vienen de fuera, para que no se festinen. Yo no estoy hablando de esas encuestas que se registraron en la Junta Central Electoral, y que se ha demostrado que muchos de los dueños de esas empresas, o trabajan en Palacio, o son empleados del gobierno. Entonces, estoy hablando de encuestas que se levanta la información aquí, que ustedes saben que lo hacen sectores económicos importantes, y sectores fácticos, y la procesan fuera para que la data no se contamine, y vienen los resultados. Y el presidente Luis Abinader lo sabe, porque ellos miden diario lo que no puede medir ningún partido de oposición. Ellos miden diario. El que va a una parada de motoconcho, el que va al metro, el que va al teleférico, el que va a un salón, el que va al supermercado, no es verdad que le va a creer a esa estrategia de propaganda y de manipulación política, que Luis Abinader tiene un 53. Pero no lo puede estar nunca, porque es que las condiciones que se dieron, para que llegue. Señor, el PRM no ha crecido, el PRM desde el Estado no ha crecido, a diferencia de lo que pasó en el PLD, ha tenido que nutrirse de 56 alcaldes que han comprado, que la mayoría van a perder, todos, se van a liquidar, porque un PRMista no va a votar por un PLDista o un PRDista, uno de las fuerzas del pueblo que no trabajó por Luis Abinader ni por el PRM. Porque ustedes creen que Kelvin Cruz el domingo dijo, el que traicione, se va, es para afuera que va, es porque ellos saben lo que le vienen. Entonces, nosotros, la verdadera encuesta da que Luis Abinader, de 53, ha bajado 38, 39, 40, no pasa de ahí, lo más que le dan, 42. Pero el problema no es el 42 de Luis Abinader, por eso es que Leonel Fernández dice que no tiene los números para ganar en primera vuelta, y en segunda vuelta pierde, porque es que los tres partidos mayoritarios de cuatro del sistema, si hay una segunda vuelta, el único candidato presidencial que se puede, y lo digo no porque esté en la fuerza del pueblo, sino porque históricamente ha ocurrido, Leonel es un líder de construcción de mayorías, y lo ha demostrado, Leonel estableció en el 2010 el bloque progresista, nosotros sacamos 126 diputados cuando yo fui diputado la primera vez, y tiene una condición que le cumple, no cubea, no engaña, ahí hay un presidente de un partido político que anda sometiendo al presidente del PRM, al secretario general y hasta el presidente de la república, ahí anda un juez que dijo que le prometieron una embajada y que lo dejaron enganchado con 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 el placet diplomático que no ha llegado, pero así hay muchos PRMistas en la calle hablando solo con los potes de luz, solo porque no le ha llegado el gobierno, hay porque tú crees que Kelvin Cruz dijo el domingo, que es que se van, si traicionan, es porque ellos están midiendo, oigan, están midiendo todos los días, nada más hay que ir a un supermercado, a un cormado, ustedes las mujeres que hacen las compras, que antes, oiga, de los bonos que uno daba en navidad, que uno le daba, sí, nosotros vamos y tiramos números y andamos con le puedo decir que esto es tan crítico, que uno le daba una tarjeta a esto, a una persona de mil quinientos pesos hace unos años, y ahora la persona te lo devuelve, dice Tobía, cuando yo iba con la tarjeta de mil quinientos pesos, los bonos mil quinientos, yo venía con cuatro fundas de comida del supermercado, y ahora vengo, nada más puedo comprar la funda vacía, con los mil quinientos pesos, y te devuelven, y uno tiene que darle a veces dos bonos, el equivalente a tres mil, por eso es que nosotros hemos pedido a la oposición que por favor, pero alto nivel del costo de la vida, ya la tarjeta de mil quinientos pesos, eso da nada más para coger el aire del supermercado, porque al final, antes se compraba en todos lados, ahora nada más en los supermercados, antes con las cajas que la criticaban, pero ganaba la viejita que tenía la funda y que empaquetaba, ganaba todo el que vendía azúcar, todo el mundo ganaba, pero ahora son dos o tres empresarios que se quedan con los bonos, y el banco de reservas que imprime miles y miles y millones de tarjetas con un smart sheet, y la que produce esa tarjeta, nos manda de ganas. Decían que las cajas llegaban solamente también a un grupito, por eso le pusieron los comesolos. No, 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 oye, Emily, no, 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 Emily, mire. Ay, Emily, caramba, y eso que estamos terminando. No, no, miren, eso no es verdad. Yo creo que no me ha dado respuesta a mi pregunta, me hizo un recorrido histórico, pero todavía, todavía. La segunda fue, porque yo te dije, yo te dije, entre Leonel y Luis Abinadel hay un empate técnico. Hay un empate técnico, Tobías. Lo que pasó, mi estimado, fue que el expresidente Leonel Fernández dijo, es que estamos apostando, parafaseando, ¿verdad? Estamos apostando la segunda vuelta. ¿Tú sabes por qué Leonel dice eso? ¿Por qué lo dice? Porque no habla mentira al pueblo dominicano como está haciendo Palacio, creando una felcesión que no está. Ya la gente no se cree esos ocho mil millones de pesos que han tirado a la calle para crear una felcesión. Usted vio un comentarista bueno que ahí sí trabajaba con él, que dijo, usted no está en eso, usted lo que tiene un treinta y ocho, un cuarenta, lo están engañando, lo están engañando, presidente. El presidente Leonel Fernández dijo hace dos días, o lo están engañando sus asesores, o usted se está creyendo su propia mentira. Uy. Entonces, nosotros, nosotros no estamos en primer lugar. Por eso, Leonel, es un político serio y que se respeta. Leonel no está en primer lugar, no podemos decirlo. Ahora, con el trabajo que vamos a hacer de enero para mayo, primero en la municipal y luego hacia mayo. ¿En cuatro meses? Sí, en menos de eso. Mira, que hay lesiones que se han ganado hasta en una semana. Mire, en España hubo un acontecimiento que entre Zapatero y... Sí, lo discutimos aquí con un especialista en política internacional. Mire, el votante actúa al final de una forma que la gente no lo entiende. Y va a preferir si es Leonel el que le conviene, porque ya la población decidió salir de este gobierno. Va a decidir en una solución de primera vuelta. Nos podemos ir en primera vuelta. Ahora, en caso de que no se dé, ¿cuál es el problema que tiene Luis Abinader? Bueno, simple. Tiene ya 20 sopas de letras de 20 partidos. No ganó en primera vuelta. ¿Dónde va a buscar el 8, el 9% que le falta? Si al final, con todos los recursos que han aplicado, no pudo imponerse en una primera vuelta. Y ya los opositores se van a unificar todos alrededor de Leonel Fernández. Eso es lo que está diciendo Leonel Fernández de manera honesta y seria. Hasta el día de hoy, no estamos en primer lugar. No ha dicho en ningún escenario, usted lo ha visto, que lo han entrevistado, y ha dicho la realidad. Porque el político, al final, cuando dice lo que no es, Google te lo acuerda. Sofía, las plataformas te lo acuerdan. Yo lo dije ayer, precisamente, que Google está ahí para recordar todo lo que ha pasado en la historia. Tobías Crespo, nos faltarían horas para hablar con un político de su talla. Ojalá pronto tenerlo por la Z101, por el gobierno de la tarde. Nos quedan muchas preguntas, sobre todo la parte política, porque le empleamos muchísimo tiempo. Claro que sí, pero sobre todo la parte política, esas elecciones municipales que están ahí a la vuelta de la esquina y las elecciones presidenciales de la que usted forma parte de ese equipo bien cercano al presidente Fernández. Yo no quiero dejar esta pregunta, porque es el tema de hoy. Eso es lo que se está comentando y es tendencia. José Fran Peñaguaba dice que si gana, si el presidente Fernández va con el señor Abel Martínez como vicepresidente, ganan en primera vuelta. ¿Usted piensa que eso puede suceder? Bueno, primero no tengo esa información de que se esté manejando esa boleta, pero de que si ocurre, se puede dar. ¿Por qué se puede dar? Porque ya se dio una alianza en lo municipal. Y al darse una alianza en lo municipal y ver los resultados, la alianza de la municipal tiene un acuerdo en 91% de los territorios. Es muy difícil que en un barrio tú tires a uno contra tres y le ganen. Oye, los tres tienen estructura. Sí, pero no hay forma por matemática, por lógica. Es que no hay forma porque son tres estructuras. Entonces, los resultados de febrero tienen muy en desesperación a los asesores, al presidente, al PRM, y eso es lo que está en juego. Si eso se proyecta en una sola fórmula que unifique una sola boleta, se puede dar. ¿Y por qué yo te digo que se puede dar? ¿Te pudiera decir que la misma victoria de Abel en el PLD es un reflejo de Lionel? Ok. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Ok. Una gran respuesta. Mira, iluminada, de aquí se sacó una iluminada, mira. Una gran respuesta. Es que los PLDistas votaron por Abel porque entendían que con Abel podía haber un mejor entendimiento y los resultados estaban. Lo está diciendo Tobías Crespo, en el gobierno de la tarde. Iluminada, de aquí se sacó una primicia. Varias. ¿Tú sabes cuál? ¿Tú sabes cuál? ¿Cuál es la primicia, según usted, compañero? Que el señor Crespo dijo que Lionel Fernández no está en primer lugar. No, porque eso no lo ha dicho nadie. Pero eso nadie, ninguna encuesta, ninguna encuesta ha dado a Lionel Fernández en primer lugar. Nosotros no nos llevamos de las encuestas de las redes. Entendíamos que las encuestas que usted dice que hicieron. No, 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 no. Bajan a Luis Abinadel de 38, 39, 40, 42, Bueno, pero si lo bajan a 38, ¿cuánto tendría Lionel entonces? Hay un empate técnico entre ambos. En 38, en 38. Claro, y no solamente eso, es que todavía el efecto multiplicador de la alianza no se ha visto. Lo vamos a ver en febrero y posteriormente en mayo. Bueno, Tobías Crespo nos ha acompañado en el gobierno de la tarde. Si las matemáticas no me fallan, dos más dos nunca va a dar cuatro. Ok, gracias a Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional. Me comprometo, iluminada, a venir pronto, a trabajar nada más los temas políticos, porque aparte de vocero, manejamos muchos temas en la Cámara también, somos director electoral de la Fuerza del Pueblo, de la capital, del distrito, y aspiramos de nueve, cuatro veces diputado. Tres. Sí, pero cuatro. Si Dios lo permite ahora, y con el apoyo. Tú te vas, tú te vas, por favor. He ganado cinco veces el más votado. Pero hay que trabajar, no me lo creo. Yo trabajo como si estuviese en el último lugar. Signo miembro de la Fuerza del Pueblo hemos tenido aquí, un gran profesional, un gran profesional. Bueno, ustedes lo han visto, el nivel de político que hemos presentado en este conversatorio en el gobierno de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!